Agroecología en la frontera Lancones En el distrito de Lancones, frontera con el Ecuador, la pequeña agricultura tiene muchos problemas para desarrollarse. Sin embargo, con el apoyo de la ONG AIDER, desde el año 2010 se viene introduciendo la asociatividad para convertir la agricultura convencional en agricultura ecológica. Se ha propuesto organizar a los pequeños productores, luego la instalación de pequeñas chacras integrales, realización de ferias agroecológicas, riesgo tecnificado, nutrición, etc. Se ha interesado al Ministerio de Agricultura y a la Municipalidad Distrital de Lancones con la finalidad de hacer verdaderas fronteras vivas con los propios agricultores. Este proyecto binacional Perú-Ecuador es un gran proyecto que nos ha permitido tener a los agricultores, hacerles recordar más que todo que ellos, los antepasados han usado abonos orgánicos, han utilizado el abono de corral para sus cultivos. Eso estamos nosotros actualizando. Estamos enseñándoles a hacer abonos orgánicos, llámese compost, biol, también aprovechar los vegetales que tienen para hacer sus biocidas y empezar también a controlar sus plagas con esto. Y utilizar el estiércol con la finalidad de introducirlo a la agricultura. Claro, ellos tienen ganado. Y lo que hacen ellos, venden este estiércol a muy bajo precio y no se dan cuenta que eso realmente si lo pueden utilizar en sus cultivos tienen que ganar mucho más. Bueno, nosotros cuando llegamos la verdad que no había nada, en cuanto a los agricultores no había nada de producción orgánica. Pero ahora están ya ellos incentivándose y también son efecto multiplicador, porque ellos aprenden y van y enseñan a otros agricultores a que puedan utilizar los abonos orgánicos. Y es una gran cosa, porque además están cuidando su salud. Bueno, una parcela integral es un espacio de terreno donde hay desertificación de cultivos. Donde hay varios cultivos. Hay hortalizas, verduras, frutas, cereales, pastizales también para el ganado. Pero también ganado. Ganado, por supuesto. También áreas son de corrales, donde está el ganado, el vacuno, el caprino. ¿Qué extensión tiene en total? Una hectárea con los corrales. ¿Todo bajo la producción ecológica? Sí, bajo la producción ecológica. ¿Por qué decidió ser ecológico? Una vez que aseguro una alimentación sana para mi familia, porque yo mismo lo produzco y yo mismo con el estiércol que está cerca del ganado, es fácil y rápido de integrarlo a los terrenos de cultivo. ¿En qué sector nos encontramos? En Pichinche. Pichinche. ¿Usted también es agricultor ecológico? Sí. ¿Por qué se decidió hacer agricultura ecológica? Porque, o sea, más que todo una ONG nos vino a incentivar la agricultura ecológica. Ajá. ¿Y eso es bueno o es malo? Para nosotros es bueno, lo hemos tomado como bueno, por lo que más que todo nadie nos ha dado a conocer antes esta agricultura. ¿Y ahí tienen alimentos, me dicen, para su familia? Sí. ¿Qué alimentos sacan de esta parcela? Por ejemplo, sacamos cebolla, maíz, maní, yuca, camote, plátano, mango, limón, también, o sea, todas esas plantas las hemos cultivado acá. ¿Y toda la alimentación sana? Sí, sana. ¿Nada de químicos? No, 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 no. Yo me llamo Orestes Meca Oblea. ¿Qué sector? Vilaritos. ¿Qué te parece a ti esta demostración de río tecnificado? ¿Es bueno? Bueno, magnífico, porque claro, nosotros no hemos tenido más antes esto, ¿no? Ahora Aider trajo estas propuestas y estamos asistiendo a estos talleres, ¿no? Ajá. ¿Y a por qué deberíamos tecnificar el riego? Me parece que lo deberíamos tecnificar porque abaratamos costo, ahorramos agua y es un poco más, este, ¿qué le digo? Más económico, no, 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 no. Ajá.